Esto es un avance informativo del Notifico. Muy buenas noches, la pregunta que le hago hoy. ¿Está usted de acuerdo en que vendan juguetes sin baterías incluidas? Si dice que sí, marque el número que ya conoce. Pero si dice que no, marque los números que no conoce. Y algo que es admirable es el humor del mexicano. Pero no me refiero al humor que despiden los vagones del metro a las 3 de la tarde. Que mire usted, huele a ciento de chofer de microbus. Me refiero al humor de ponerle apodo a tolos. ¿Se acuerda de los policletos? Ahora los policías de la Alameda ya les dicen los policharros. Que dicho sea de paso, su adiestramiento consiste en ver películas de Pedro Infante, Armendariz y Negrete. El público los confunde con los mariachis de Garibaldi. Nada más que en este caso, los que cantan no son ellos, sino usted. Y hay muchas quejas. Pues al terminar la jornada, mire usted, no limpian sus gracias. Pero no de los caballos, sino de los policharros. Que aunque sí les pusieron baños portátiles, no los usan. Porque dicen, mire usted, que los caballos no caben. Y otra queja. Pero ahora de los santacloses y reyes magos que están en la Alameda con motivo de las fiestas decembrinas. Que los niños prefieren tomarse la foto con los policharros. Y la respuesta a la pregunta que le hice esta noche. ¿Está usted de acuerdo en que se vendan juguetes sin baterías incluidas? Se recibieron 5 mil llamadas. Todas diciendo que no. Que es mejor que vendan baterías con los juguetes incluidos. Y ahora los invito a que sigan viendo La Hora Pico. Y ya picados como siempre, nos quedamos todos nosotros también.